Hola Vigilantes, soy Ertra, bienvenidos a Literature Watchers y en este vídeo pues voy a hablar un poco de vosotros porque acabamos de llegar a la cifra de 2.000 seguidores y digo yo que toca hablar de vosotros Hace un par de semanas que hemos llegado a los 2.000 suscriptores y la verdad es que por una parte quería esperar un poco a que se estabilizaran las cifras pero sobre todo me hacía un poco de ilusión hacer esto y hace un par de semanas que no contesto a comentarios así que quiero aprovechar estas dos circunstancias que se han dado a la vez, que ha producido la casualidad para celebrar que hemos llegado a los 2.000 suscriptores además de con un sorteo del que os hablaré al final de este vídeo también haciendo esto que me hacía bastante ilusión que es responder a vuestros comentarios en vídeo aquí face to face es algo que me ha llevado rondando por la cabeza me ha rondado durante bastante tiempo lo único que pues no me parecía al final nunca me terminaba de convencer hasta que hace un par de días grabando un vídeo pues me sentí pues como muy muy empujada a ello hace un par de semanas que no contesto vídeos y además los últimos vídeos que he publicado pues he ido recibiendo comentarios constantes así que no he respondido obviamente vamos a aprovechar esta oportunidad para responder a todos ellos me ponéis de todo uno de los primeros comentarios que tenemos para comentar lo hace Roberto Lara no es un comentario que os vaya a leer no os lo voy a dejar aquí ni nada porque es un comentario en el que destripa de la forma más visceral y gore que os podáis imaginar la trilogía de Amanecer Rojo estás en tu derecho de poner lo que te dé la gana pero este comentario es baneable muy baneable y la saga de Amanecer Rojo es una saga maravillosa de la que todo el mundo tendría que sentirse orgulloso pero bueno tiene sus más y sus menos como todas las novelas porque como no la escribimos nosotros no es tan perfecta como nosotros nos gustaría pero el autor dio en el clavo con algunos aspectos muy importantes y la verdad es que no se merece semejante despropósito el primer comentario que sí os voy a leer es de Emira Andrés hola vengo del canal de la Malectora por supuesto besazo a Laura del canal de la Malectora somos seguidoras de ella desde hace muchísimo tiempo y bueno sabemos muy bien los libros que le gusta y os recomiendo muchísimo que paséis por su canal porque también os van a gustar sus recomendaciones y estuve recorriendo tu canal y debo decir que me decido a quedarme estoy un poco comenzando a leer más fantasía por lo que he visto eres una fan del género así que estoy atento a las reseñas un abrazo desde Argentina pues resulta que me leís muchas personas desde Argentina así que muchísimas gracias Emir pues por quedarte por aquí por formar parte de la familia espero que te encuentres cómodo entre estas reseñas en el vídeo de 6 claves de Cada Corazón Unumbral de Sianna Maguire me comentas Cada Corazón Unumbral es una de tus sagas favoritas que ya has leído los cuatro que salieron entiendo que en inglés porque en español se las sale de dos cada año estás pendiente de su publicación que bueno que hacía mucho que no sufrías eso de esperar por que saliera el siguiente libro de una saga que es la sensación más maravillosa del mundo te lo recomiendo creo que el libro por el que más he estado así en expectativa muerde uñas ha sido la segunda parte de Princesa de Cenizas porque me gustó mucho ya sabéis que es este tipo de novela juvenil ameno, sencillo, práctico, ágil también tiene esos toques de fantasía muy política en este caso también y me daba la sensación de que podía quedar varada ¿qué quiere decir esto? que bueno pues que esta novela en concreto me fiaba que se fuera a publicar la segunda y la tercera parte hay otras novelas que me encantan que de verdad que estoy a la expectativa constante pero tengo esa sensación de seguridad tan profunda en que estoy 100% segura de que llegará a librerías más tarde que temprano pero que si se hace y se va a hacer bien que de verdad que no me preocupa en absoluto me pasa por ejemplo con la tercera parte de Ian McDonald que llegó este año a librerías y a mí me daba la sensación de que se estaba retrasando un poquito y efectivamente se retrasaba un poquito porque el autor todavía no había terminado la escritura de la trilogía pero yo estaba 100% segura de que en el momento en que estuviera llegaría a las librerías españolas ya sabes Emir sufrimos sufrimos de lo mismo en el grab-up de junio ya sabéis que ese grab-up de junio que es maravillosamente escueto que bueno yo creo que hay más cosas ahí y me dice Mónica que le ha gustado mucho el canal y que se queda que le encantan los vídeos y que un saludo muchas gracias Mónica muy amable por tu parte y me alegro de que te hayan gustado los vídeos que los hayas disfrutado porque esto fue hace dos semanas y aunque tengo mucho contenido en el canal tiene años y no todos son de la misma calidad seguro que alguno de ellos los habrá disfrutado más y otros menos obviamente Mónica se ha fijado en la importante escena que supone interpretar bueno ser el intérprete de Brandon Sanderson en una de sus charlas porque en el vídeo de la charla que es la charla íntegra podemos ver como el intérprete el intérprete y Brandon Sanderson prácticamente tienen un reto a ver cuál de los dos habla más y también en algún momento cuál de los dos habla más en el menor tiempo posible entonces Mónica obviamente admira el trabajo que hace Diego Cruz en su papel de intérprete de Brandon Sanderson es que es impresionante de verdad que algunas veces digo es que no tiene que tener tanto aire alrededor como para poder hablar tanto ni tan rápido o sea algo falla que nos pasa a los demás que no somos tan diestros es que a mí me falla la voz solo de pensarlo en fin me dice comenta Mónica que es admirable el trabajo del intérprete y que es genial que lo hayan hecho así para todos y que gracias por subirlo efectivamente creo que fue una decisión maravillosa y en general en las charlas era la forma de traducir por excelencia porque pues como veis para nosotros que vamos a subir este contenido a YouTube es mucho más sencillo acoplar el sonido en castellano al sonido en inglés y hacerlo desaparecer un poquito y cambiarlo por la traducción de esta forma ahorramos tiempo pero también por otra parte la gente que bueno que los entiende los dos pues puede escuchar al autor de primera mano y sentirse pues uno en comunión con el autor pues muchísimas gracias Mónica por tus comentarios ha sido muy amable y también bienvenida al canal y por supuesto Juan Guerrero un habitual de los comentarios y del canal un saludo Juan espero que si estás viendo esto te des por aludido pues siempre me acuerdo mucho de ti y me acordé mucho de ti mientras estaba grabando precisamente la charla en la que me dejas este comentario que es la charla que dio Carlos y sí con la que en la que profundizaba en detalles en su obra y en algunos elementos de la saga Caminantes también un poco como ha transcurrido la escritura de novelas como Alma Nigromante y otros títulos que ha llevado a librerías en este caso Juan Guerrero me comenta que ha leído hasta el quinto libro de la saga Los Caminantes y está esperando el sexto que también un saludo para ti Juan la verdad es que nunca me he sentido abocada a leer la saga Caminantes pero es porque no me termina de gustar el género de zombies en películas sí o sea por ejemplo me encanta Soy leyenda y creo que son los zombies más peligrosos del mundo y también me gusta Guerra Mundial Z muy entretenida muy amena tiene mucho más sentido del que cabe esperar sin embargo si me lo pones en un libro no me hago a la idea el propio dependiente me comenta en el book haul que está con la trilogía de Nueva Crobuzón de Mieville de Mieville tengo mi poder de esa trilogía La estación de la calle Perdido y me faltan las otras dos novelas de la trilogía aunque están publicadas por Nova en un formato de tapa dura con sobrecubierta seguro que habéis visto por el canal Los últimos días de Nueva París que es otra novela que en la misma línea pues se publicó hace no mucho más o menos a la vez que leía Los jardines de la luna más o menos por las mismas fechas leí Los últimos días de Nueva París recuerdo que fue una experiencia bastante densa porque Mieville es un autor muy denso tengo que decir que no me disgusta en absoluto me encanta lo que escribe y los enfoques que les aporta a sus novelas y obviamente los conflictos que plantea sin embargo me vi en la disyuntiva de elegir o Malaz o seguir leyendo la obra de Mieville y me decanté por Malaz La estación de la calle perdido está ahí esperando a que le busque a sus compañeros y me decide leerlo más adelante así que cada vez que me mencionáis a Mieville en los comentarios que lo hacéis de vez en cuando bastante a menudo me da un poco de olor de alma porque lo tengo ahí y me encantaría ponerme a leerlo ya pero me había concienciado a mí misma de que todavía no era el momento y que hay que encontrar ese espacio vital para dar a sus novelas para explorarlas y para realmente meterse en ellas Juan Guerrero de nuevo un saludo que está leyendo el manga llamado Vin England y también ha llamado mucho la atención el libro de Rebelión de Javier Miró que no me extraña que te llame la atención que le encantan las novelas apocalípticas y que como siempre muchas gracias no me extraña que te llama la atención el libro de Rebelión que es un libro que voy a leer muy pronto porque es muy cortito y estoy deseando meterle mano Yello Petao me dice en el vídeo del encuentro con Carlos Yisi Carlos es muy grande y que el señor que tiene al lado también el señor que tiene al lado es Jorge Iván Argif que es quien presentaba numerosas de las charlas en las que acudí al Zelfius y es por supuesto parte de la de la comitiva organizadora del festival un explorador voraz de la obra de Carlos Yisi y como veis en la charla en el vídeo se puede ver claramente lo implicado que está en la obra del autor y como conoce cada una de las facetas por las que ha pasado este escritor en el vídeo también de Book Haul Franfe P.V me pregunta si he leído Porta Coeli de Susana Vallejo pues no no lo he leído es más aunque la había visto así de refilón más de una vez es una saga que la verdad es que no me ha llamado nunca la atención es una publicación de EDB que me da la sensación de que es una fantasía relativamente juvenil o quizá muy infantil para mí en general tiene una pinta estupenda creo que es una novela que ha tenido bastante buenas críticas que tiene muy buenas referencias y de momento aunque no lo descarto de momento no están mis planes leerlo en el vídeo en el que os hablo de las novelas de Brandon Sanderson Christian Salcedo comenta que bueno que ha sido el mejor vídeo que ha visto explicando a Sanderson sin spoiler que gracias gracias también a ti Christian por haber visto el vídeo por haberte quedado hasta el final y por haber comentado en él es un vídeo que me encantó hacer y la verdad es que lo disfruté muchísimo porque es un vídeo en el que prácticamente me rebozo el libro de Brandon Sanderson ¿sabes? entonces obviamente yo disfruto de ese tipo de cosas Shaila Shai me dice que le encanta mi sinceridad sobre todo porque si no me gusta algo lo digo de una manera muy sincera y que es algo que es de valorar en un booktuber el no casarse con nadie que le encantan mis vídeos que también le gusta mi ironía y que sobre los accidentes durante la grabación del vídeo que parece que me enfado pero que no no soy tan no soy tan enfadona pues no a ver yo sabía que dejaba la ventana abierta y me había hecho la idea sí que es cierto que no casarse con nadie para un booktuber o sea no casarse con nadie a la hora de hablar de libros y tal esa independencia de pensamiento es muy importante pero en general cualquier persona que dice su opinión en internet debería saber no casarse con nadie a ver yo espero que cuando os digo que no me gusta algo pues lo aceptéis tanto igual o mejor y cuando os digo que me encanta y que me parece maravilloso en este caso creo que lo mencionas por la portada del despertar de las brujas de Vanessa Migliore y es cierto que es un libro de youtuber que es una es una booktuber también y que habla del género que se le da muy bien que tiene muchos seguidores etcétera y que es la madera también de un premio y que yo me imagino que aunque no haya tenido por qué quizá no esté dentro de su esfera de poder haber influido o no en la elección de la portada y por lo tanto tampoco se puede decir a ella que haya elegido esa portada en concreto o sea OCE Editorial desde cuando escoge unas portadas muy extranjeras en el vídeo de leído el nombre del viento Eva me comenta que empezó a leer el nombre del viento hace años que lo dejó porque divagaba mucho y que ahora mismo estando en un grupo de lectura que lo voy a empezar a leer en unas semanas lleva 10 días peleándose consigo misma para darle la oportunidad y que va a ser que no que caerá cuando no tenga nada más interesante que leer creo que es el pensamiento general de todas las personas que todavía no han leído el nombre del viento si no se hubiera retrasado tanto tiempo la tercera entrega tampoco sería el libro que es tan aclamado tan disfrutado tan leído tan con tanta expectativa detrás te tengo que decir mira antes que me comentaba antes que hacía mucho que no tenía esa expectativa no sentía esa expectativa por la próxima publicación de la novela entre tú y yo si nosotros sentimos así como esa presión por la expectativa de una novela que sabemos que se publica el año que viene imagínate la gente que está esperando la tercera entrega del nombre del viento después de 10 años en el vídeo de las sagas de fantasía que me han marcado el papil independiente comenta que aquellas que le han marcado son Terra Mar de Leguin también la primera ley de Abercrombie la crónica del asesino de reyes de Patrick Rothfuss es decir el nombre del viento Miss Bourne de Sanderson que se siente muy culpable de no haber leído Buzz Light de Mieville yo también nos sentimos culpables a la vez ya sabes cada vez que me decís Mieville mi corazón hace a diferencia de lo que yo he hecho él comenta que se ha decidido y que el primero le está volando la cabeza y de no haber leído también Gerald de Rivia de Sapolsky que no se siente nada culpable de no haber leído El Señor de los Anillos que no pudo con el inicio que es muy lento a ver te entiendo completamente yo El Señor de los Anillos he visto 20.500 millones de veces las películas y me siento muy involucrada con la historia pero de ahí a leer la novela no siento que vayamos a sentirnos en conexión y por lo tanto pues me parece fatal Shuk Marlock me comento también en el mismo vídeo se apunta a un par de recomendaciones que le encantó El Último Deseo que lo ha releído ya un par de veces y que ahora va a comenzar a leer La Sangre de los Elfos y que tampoco ha leído El Nombre del Viento ni piensa hacerlo hasta que saque el tercer libro Shuk eres de los míos Peter Royce gracias por la info sobre Canavan que la tenía en la carpeta y ahora me tiraré más confiado a leerla con Albert Crombie coincido y te recomiendo la trilogía de Medio Rey es rápida enérgica y muy buena pues muchísimas gracias Peter y decir que bueno tienes toda la razón sobre Sapusky porque lo gordo y te haré caso con la trilogía de Medio Rey no sé si más pronto o más tarde pero me llama mucha atención he leído cosas muy interesantes últimamente sobre ella supongo que como estoy pensando más en el tema pues me llama más la atención todas las reseñas o las opiniones que veo sobre esta trilogía así que lo tendré en cuenta luego por otra parte te recomiendo muchísimo a Canavan porque como he dicho ya en numerosas ocasiones sí puede llegar a ser un poco espesa pero es maravillosa en el conjunto de sus novelas dale ese voto de confianza y vas a disfrutar mucho de esas historias que está contando y de cómo las está contando en el mismo vídeo también Amari comenta que ahora mismo está de lleno con la lectura conjunta de la saga de Gerald de Rivia que le está gustando mucho y que ojalá se convirtiera en un referente de literatura fantástica para ella soy segura de que sí Amari que si le das la oportunidad te va a encantar en todos los aspectos y con muchísimos matices que contiene la novela de verdad que te va a encantar no sé si me animé a leer la saga finalmente porque por cuestión de tiempo yo creo prácticamente muchísimas gracias a Amari por la invitación y no dudéis que si me decido finalmente a leer la saga pues me pasaré por allí Christian Salcedo de nuevo que es muy fan de los videojuegos del brujo que le llamaron mucho la atención los libros para luego ver la serie en Netflix y que son espectaculares que va por tiempos de odio y que bueno que muchas gracias muchas gracias Christian arriba la fantasía también pues la verdad es que intenté jugar al primer videojuego que hubo de The Witcher porque obviamente había leído los libros me encantaba pero el videojuego fue un completo file o sea no me gustó nada yo tampoco he sido la jugadora a hacer rima que me gustaría decir que soy o sea yo soy una gamer habéis visto los vídeos antiguos de este canal antes de tener este setup de persona que lee tenía uno de gamer o sea hay que ser sincero me veíais en mi modo gamer más acérrimo desde eso a decir que que yo he sido buena jugadora de videojuegos hay mucho trecho y aquel primer videojuego fue horrible luego ha habido otros videojuegos y aunque les he echado un vistazo nunca me he animado a jugarlos porque ha sido como estoy tan marcada por esa primera experiencia que ya no me gusta nada la idea de embarcarme en ese tipo de videojuegos pero tengo entendido que los últimos que han ido sacando son maravillosos son estupendos trabajos gráficos y que implementan muy bien el storytelling que tiene Gerald de Rivia en las novelas aunque estoy segura de que había un proceso de adaptación de las novelas al videojuego muy muy fuerte detrás también en el mismo vídeo Ángel Giovanni comenta que bueno que acaba de terminar El portador de la luz de Brett Wicks y que este año sale otro libro del autor dentro de la misma saga que espera que con eso se alimen en las editoriales a continuar con la edición en español y que actualmente anda leyendo a Sapolsky a la espera de que salga la siguiente entrega de Brett Wicks yo si no estoy equivocada la última saga que se publicó de Brett Wicks en español que lo publicó Plaza pues arda muchísimo publicarse hubo una publicación muy discontinua y sí que es cierto creo que son cuatro libros pero no estoy muy segura de si son cuatro o cinco y en inglés tienen unas opiniones fantásticas que sucede que son unos mazacotes impresionantes son unos libros enormes y que hay que estar muy dedicados a ellos entonces me extrañaría que la siguiera publicando porque no ha tenido el tirón imagino que esperaba por parte de los lectores así que lo siento mucho Ángel pero me parece a mí que o la leemos en inglés o nada bien Eugenia Rodríguez que falta publicar el último libro del Prisma Negro que es una pena porque compró todos los anteriores estamos hablando de la misma saga y te entiendo pero ya como le decía Ángel no creo no creo que no creo que prospere luego el observador dice es Gerald no Gerald por Cristo y muy observador Juan Guerrero de nuevo además de comentarista habitual tengo muy claro que es un fan acérrimo de la saga Gerald de Rivia que también como me comenta le marcó mucho que los personajes le parecieron muy carismáticos al punto de sentirlos reales y cuando terminó de leer la saga lloró muchísimo y estuvo varios días reflexionando comparto totalmente este sentimiento que tienes acerca del final de la saga de Gerald yo recuerdo que lo pasé muy mal no solamente porque me tocó la fibra totalmente o sea ahí entramos en comunión total Juan también yo también lloré como una enana cuando leí el final de la saga pero también porque tenía la sensación de que era muy difícil volver a entrar en esta en esta comunión que había entre la saga y mi yo lectora de aquel momento o sea de verdad que yo pensé que nunca jamás iba a volver a encontrarme en esa situación de comunión total con una saga de fantasía bueno con una saga de libros con una lectura con una experiencia de entretenimiento en general pensé que nunca más volvería a ocurrir muchas gracias Juan por compartir esto con nosotros y luego Carmen que es una persona preciosa a la que conozco personalmente un saludo Carmen muchísimas gracias como siempre por tu comentario me comenta que no ha leído ninguna de las sagas es interesante lo que voy comentando de ellas y que las de Trudy Canavan le llaman especialmente la atención Carmen sé que ahora mismo estás un poco liada pero te animo muchísimo a que si tienes tiempo te animes con las de Trudy Canavan porque te van a encantar también te digo tienes que dedicarle un poco de tiempo pero te van a encantar Pau que es también una persona que bueno es que Pau me ha enseñado como ve mis vídeos y este vídeo no me va a hacer justicia obviamente por favor míralo en el móvil no en la tele ha traído a sus dos gatitas comenta en el vídeo también de sagas de fantasías que me han marcado el ángel de la noche y el brujero es decir Geralt de Rivia que el ángel de la noche lo disfrutó bastante aunque el mundo y la originalidad de Lightbringer hacen que aprecie más la trilogía actual estamos hablando del portavoz de la luz si no recuerda mal Brainwix quiere volver al ángel de la noche próximamente estaría muy bien me encantaría aunque no sé si lo veamos en español pero molaría mucho volver al ángel de la noche en algún momento molaría mucho no sé si no sé si sería la experiencia que todos esperamos pero desde luego molaría mucho porque fue una una trilogía como decía en ese vídeo muy muy entretenido de Abercrombie y Canavan están pendientes desde hace años pero falta encontrar el momento pues te animo a que te animes con Abercrombie mínimo y con Canavan por supuesto son dos autores pues exageradamente buenos pero te va a encantar el contraste y luego yo sé por supuesto que lees prácticamente todo lo que te recomiendo así que te recomiendo que leas primero por Abercrombie que el año que viene vuelve con una nueva novela también ambientada en el mismo mundo que la trilogía de la voz de las espadas así que empieza por ahí y sigue con Canavan que te va a encantar y Isayanis Isayanis esta presentadora pero bueno en el vídeo de la entrevista a Sanderson de la presentación de Sanderson podréis ver que hay una persona que habla bueno podréis observar escuchar que hay una persona que habla con Sanderson y luego bueno pues el interprete pues hacer su parte es cierto que se puede apreciar la presencia del intrésprete de Brandon Sanderson y de un portátil pues detrás de ese portátil está esta persona que es Isayanis y que fue la encargada de entrevistar en el festival durante el festival a Brandon Sanderson también la presentación de Windumanoth que es la revista por excelencia de género comenta que fue un placer conocerme en el Celsius bueno prácticamente el ataque porque ya sabéis que yo no saludo yo ataco yo soy un Pokémon he visto bastante en el vídeo que parece que está en todas partes y que también le gustó la presentación de Windumanoth estamos hablando del vídeo del blog del festival del Celsius donde bueno pues os relato un poco toda la experiencia bueno que le ha gustado mucho el vídeo y los feels del festival aún siguen ahí que tiene muchas ganas de que llegue ya julio de 2020 para repetir experiencia te entiende perfectamente o sea nosotros ya lo estamos haciendo estamos planificando el Celsius de 2020 al principio dijimos bueno relax espérate un poco quién sabe cómo estaremos en 2020 puede pasar de todo y no nos hemos roto una pierna y no podemos salir de Madrid pero no va a pasar o sea iremos en silla de ruedas hace falta pero va a pasar muchísimas gracias Isa por pues sobre todo por ser una persona tan amable que fuiste porque ya sabéis que yo digo como digo ataco yo soy un Pokémon yo no saludo ataco y bueno pues visto mi amable siento muchísimo en haber podido pillar mejor ángulo pero me di cuenta cuando ya estaba todo cogido charlas de Brandon Sanderson fueron un lleno total incluso hubo gente que se quedó fuera me comentaba Paufita que estuvo allí que no nos conocimos por cierto fatal ya se lo he comentado en algún momento que hubo gente que estuvo esperando y que finalmente no pudo entrar a la charla o sea que imaginaros en la postura en la que estaba ya no podía cambiar de sitio y justo estaba de frente en una posición en la que de verdad que no se veía nada de la presentadora de la entrevistadora y cada vez le digo bueno cuando suba esto lo primero que tengo que hacer es disculparme y cuando salgo a saludarla fue principalmente para disculparme por la faena que estaba a punto de hacer que lo ha tomado con mucho talante así que muchísimas gracias Isa por haberlo tomado con tanto talante en el vídeo sobre las tres primeras partes de la saga de Expanse comenta Yue Kimomoto que le gustó el vídeo sobre todo ahora que acaba de terminar de ver la serie y que ha entendido más cosas espera que haya una segunda parte con los demás libros entiendo que es una segunda parte del vídeo y tal vez con más spoilers y saludos desde México claro o sea esto de los spoilers a mi me da la sensación de que claro tú que has leído el libro sabes que eso es un spoiler pero si no has leído el libro pues esto es como lo de las portadas si no has leído el libro eso no es un spoiler eso es algo random que ha dicho esta señora que está ahí sentada y ya está yo he visto el vídeo como una infinidad de veces ya sabéis que lo grabo o sea escribo un guión lo grabo lo edito lo vuelvo a visionar para ver que esté decente antes de subirlo lo subo y veo que esté correcto o sea que mínimo he visto cinco veces ese vídeo y luego por supuesto yo tengo pues ese momento súper egocéntrico en el que pongo en reproducción automática mis propios vídeos para acordarme de cosas que bueno que de vez en cuando me apetece y o de la cara que tenía cuando hablaba de tumba de dioses que me encanta pero también os puedo decir que me da la sensación de que no había o por lo menos no había de una forma explícita ningún spoiler o sea es como decir bueno es que hay un chico y una silla y un dragón que derrite cosas y luego decir que es un spoiler de Juego de Tronos en el último book haul comenta Sadal Zuth Quinto que leyó El despertar de las brujas por la misma razón que yo lo he comprado como os decía en el vídeo exclusivamente porque me gusta la autora y porque me llaman la atención las novelas que lee y por lo tanto entiendo que tendrá unas influencias muy afines a lo que yo leo y eso se debe ver reflejado en su novela y bueno como decía Sadal Zuth que leía creyó El despertar de las brujas por la misma razón que yo lo he comprado y que sigue a la autora en su canal de YouTube que le parece que tiene muy buen criterio que lo que hizo que comprara su primer libro de un youtuber en cuanto a su libro que tiene una premisa bastante interesante que cree que la autora escribe bien pero a la vez que su historia no está del todo bien llevada también me comenta que consecuencias naturales le pareció muy divertida muy ligera de leer y con una historia simple pero efectiva sí también creo que va a tener un efecto muy singular la historia de consecuencias naturales y aquí tenemos señoras y señores una reseña completa de la mano de Sadal Zuth de El despertar de las brujas me ha llamado mucho la atención los detalles que comenta las incoherencias la repetición de ideas y creo que en general el tema de la repetición de ideas es un hándicap habitual en autores nacionales y debutantes os dejé el huevo de pascua en un vídeo hace poco en un grab up y bueno es un libro del que no puedo desplegarme mucho pero ese libro me ha marcado mucho porque me ha hecho reflexionar sobre mi forma de leer la verdad es que me he dado cuenta de que hay una diferencia muy notable entre las personas que estamos acostumbradas a leer novelas traducidas normalmente del inglés y personas que estamos acostumbradas a leer historias nacionales cuando lees una cosa u otra notas mucho el contraste y eso me esplayaré más en el tema cuando os hable de marea tóxica en el próximo grab up porque creo que es el ejemplo perfecto de lo que pasa con este tipo de obras y luego pues me encantará leer la novela ya sabiendo que tiene este tipo de detalles entre sus páginas pues sabré cómo afrontarlo con una perspectiva un poquito más abierta en consecuencia con el primer trabajo de esta autora y hasta aquí los comentarios que me habéis ido dejando durante estos meses creo que se ha hecho un poquito largo tengo grabados por lo que veo una hora y medio de vídeo así que seguramente todo lo que voy a decir a continuación lo pongamos al principio del vídeo y que esto sea algo que os apetezca ver y que os quedéis hasta el final porque os apetezca ver este tipo de cosas ya para terminar quería anunciaros que para celebrar que ya somos más de 2.000 seguidores en este pequeño rincón de YouTube donde nos dedicamos a hablar de fantasía de ciencia ficción y de novelas pues que nos llaman la atención quería celebrarlo por supuesto con un sorteo de un par de libros como veis tenemos aquí a Rosalera de Tate Thompson y a Toda la verdad de mis mentiras de Elizabeth Benavent Rosalera está firmadísimo por Tate Thompson una novela cuya segunda parte está en proceso de traducción así que muy pronto la veremos en España así que si os vais a iniciar en esta historia es el momento idóneo para que os lancéis a por un ejemplar de esta novela y por supuesto la última publicación de Elizabeth Benavent que creo que es un ejemplar idóneo para aquellos que queramos descargar un poquito de ciencia ficción y yo creo que ya está yo creo que con esto hemos cubierto el cupo de momento pero no tengo también la oportunidad de hacer un par de sorteos en Instagram y en Twitter y os dejaré los enlaces a las redes sociales abajo para que si os apetece también os paséis por allí muchísimas gracias por ver este vídeo muchísimas gracias a aquellos que os hayáis quedado hasta el final y muchísimas gracias a todos aquellos que hayáis estado comentando durante las últimas semanas os agradezco muchísimo como siempre vuestra colaboración en el canal la verdad es que me anima muchísimo no solamente en mi existencia en general también a seguir subiendo contenido al canal y seguir creo que aportando algo a vuestras lecturas muchísimas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo chau chau